Gozos a la Santísima Virgen María Santa Iglesia Universal Repetid con alegría, oh María sin pecado concebida Rueda por nosotros que recurrimos a ti Árboles de la montaña, que alzáis las copas al cielo Nieves, escarchas y hielo Ibramador Pendaval, bendecid a vuestra reina Y repetid a por vía Oh María sin pecado concebida Rueda por nosotros que recurrimos a ti Lindas flores de los valles y flores de los jardines Violetas, rosas, jazmines De blancura sin igual Exhalad blandos aromas Y repetid cada día Oh María sin pecado concebida Rueda por nosotros que recurrimos a ti Apacible primavera, crudo invierno, ardiente estío Fuego granizo en rocío Y asolador temporal Enzalzad a nuestra Madre y decid con alegría Oh María sin pecado concebida Rueda por nosotros que recurrimos a ti Pobres ancianos, enfermos y jóvenes valerosos Niños que dormís gozosos Sobre el pecho maternal Alzad los ojos al cielo Y repetid cada día Oh María sin pecado concebida Rueda por nosotros que recurrimos a ti Almas nobles fervorosas En el mundo desterradas Vírgenes puras amadas Del monarca celestial Complaceta vuestro esposo Repitiendo cada día Oh María sin pecado concebida Rueda por nosotros que recurrimos a ti Pueblos todos de la tierra Señores de las naciones Valerosos campeones De este valle eternal Doblad con amor la frente Y repetid a por fía Oh María sin pecado concebida Rueda por nosotros que recurrimos a ti Sacerdotes del eterno Pontífices, confesores Y santos habitadores De la ciudad eternal Repetid mil y mil veces Llenos de santa alegría Oh María sin pecado concebida Rueda por nosotros que recurrimos a ti Rueda por nosotros que recurrimos a ti Espíritus soberanos Que cercáis nuestros altares Ofreced nuestros cantares Al rey del cielo inmortal Y ensalzad a vuestra reina Repitiendo cada día Oh María sin pecado concebida Rueda por nosotros que recurrimos a ti Rueda por nosotros santa madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Amén